La vida es una canción, me nace pa' redimir las penas del corazón La vida es una canción, me nace pa' redimir las penas del corazón Mira, cuando arremeto y aparezco de temprano Cuando agradezco y aporto con otro grano Cuando todo lo que hacemos toma forma Cuando rimo me atrevo a romper la norma Vengo de un lugar donde Dios olvidó Donde la gente con problemas se droga al igual que yo No vieron el sol, acá perdimos la fe Mientras madre y abuela rezan a la hora del té Lo he visto todo, la peor cara del barrio Viste de pobreza y esto a veces se vuelve un calvario Y es que ya lo sé, la droga y la juventud Dame a elegir entre un arma y un ataúd El cuento se cuenta solo, generaciones criadas en el abandono En un mundo y sus tonos, negros y plomos Entre carencias, crímenes y sueños rotos La vida es una canción, me nace pa' redimir las penas del corazón Aunque no tenga razón, olvido los malos tiempos y escribo con pasión La vida es una canción, me nace pa' redimir las penas del corazón Aunque no tenga razón, olvido los malos tiempos y escribo con pasión ¿Quién sobrevive en este cemento caliente? ¿Quién salva al mes en este cementerio viviente? Donde la gente miente, con lo que siente Cuando el hambre es la sensación en el vientre Justificaron la maldad con delincuencia Desde afuera pega una pésima influencia Los niños crecen siempre en una contingencia Donde ninguno de ellos hace la diferencia Porque educaron borrego y pago Sin oportunidades comenzaron los atracos En un paisaje funesto tampoco encuentro trabajo Pero hay que pagar cuentas, créeme, no tengo relajo Ni Dios ni la religión es la economía Entre paz y violencia repartimos el pan de cada día Así nos tocó con las migajas de la torta En el quiero que a nadie le importa La vida es una canción, me nace pa' redimir las penas del corazón Aunque no tenga razón, olvido los malos tiempos Y escribo con pasión La vida es una canción, me nace pa' redimir las penas del corazón Aunque no tenga razón, olvido los malos tiempos Y escribo con pasión